Y hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy quiero hablarle de lo que han visto en el título del video que es descarga más FPS es decir, vamos a estar hablando de lossless scaling ¿Qué es lossless scaling? y ¿por qué vengo a hablar de esto acá? Bueno, pues resulta que cada vez que hago un video acerca de DLSS Frame Generation siempre hay gente que me menciona que usan lossless scaling y juran, digamos, por el programa que les da más FPS, etc. Así que durante todo este tiempo he estado teniendo algo de curiosidad pero como es un programa de pago pues no quería hacer el salto pero bueno, el día, durante el fin de semana caí y terminé comprando el programa que lo puedes comprar en Steam y como digo se llama lossless scaling se llama así porque de lo que se trataba inicialmente este software era de poder hacer que, digamos, resoluciones más bajas subieran a otro tipo de resolución lanzar resoluciones más altas utilizando técnicas de reconstrucción espacial es decir, cosas como FSR1, etc. aunque lossless scaling tiene su propio algoritmo o sea, tiene varios entre los que puedes escoger entonces, los requisitos para que esto funcione es que el juego tiene que funcionar en modo ventana o en ventana sin bordes pero no puede estar funcionando en modo full screen de otro modo no funciona entonces la idea, por ejemplo, es que tú tienes tu juego en 4K tienes una combinación de botones, activas el programa y con una combinación de botones pasa pues, digamos, si colocas el juego a 1440p en modo ventana a ocuparte los 4K full screen entonces, pues, utilizando un algoritmo para tratar de que la imagen no se dañe digamos que es un DLSS o un FSR2 más barato porque en este caso puedes usar FSR1 que ya sabemos que ha sido completamente desfasado o el propio algoritmo interno que tiene el programa que la verdad debo decir que a mí no me ha terminado de convencer el algoritmo tiene algunas funciones interesantes pero más que todo para juegos, digamos, pixel art retro ya que tiene modo integer y modo neighborhood esto significa que vas a expandir los pixeles sin darles ese toque de suavizado bilineal que se pueden darle entonces tiene algunas utilidades interesantes pero realmente por lo que más la gente lo está utilizando es por la opción que se le agregó recientemente que es la de generación de frame es decir, es un FSR3 o DLSS3 pero que funciona con todos los juegos eso sí, siempre tienes que cumplir el mismo objetivo que es que el juego tiene que estar en modo ventana ok, entonces tiene como un frame generation interno ahora, tiene un pequeño inconveniente y o, bueno, un inconveniente para mí que como creador de contenido que es muy difícil grabar lo que está ocurriendo en pantalla en la última versión le ha agregado un modo nuevo de escribir lo que es la imagen entonces el problema de esto es que no lo genera la GPU lo genera el software entonces cuando tú intentas capturar el software el juego que estás jugando el problema es que el juego como tal no está generando esos frames realmente y tampoco lo está generando la GPU como tal es como un programa adicional en tope de lo que está corriendo y entonces es problemático poderlo grabar entonces me ha costado un poco he tenido que hacer configuraciones raras para tratar de grabarlo entonces vamos a ver un poco los resultados que he tenido probando este DLSS frame generation de distintas formas y al final les voy a venir un poco con mi opinión al respecto de lo que hace o no hace este programa ok, vamos a iniciar con este ejemplo acá lo primero que están viendo es la imagen de la izquierda está a 60 frames reales mientras la de la derecha está de 30 frames a 60 usando este programa y como se pueden dar cuenta la imagen de la izquierda está perfectamente bien la de la derecha que es la transición porque justo ese frames debería ser el cambio de cámara pero como ven como hay una transición entre dos escenas completamente distintas lo que hay ahí es una mezcla de dos imágenes esencialmente generando lo que podríamos considerar este frames completamente basura porque bueno, básicamente no tiene nada de información real entonces este es uno de los primeros problemas ahora acá les muestro esta comparativa entre los tres sistemas a 30 FPS 60 FPS en el medio y luego de 30 a 60 para que puedan ustedes ver tomarse su tiempo de comparar justamente cuál creen que se ve más suave o con mejor movimiento cuando hacemos una comparativa a tres tiempos en este caso 30 a 60 y de 30 a 60 acá en este juego acá hago lo mismo con la Play Store Requiem en una zona en la que puedo justamente comparar y en el lado izquierdo vemos 60 frames reales y en el lado derecho vemos de 30 frames llevados a 60 con el lossless scaling ahora bien si ustedes dan cuenta la parte 60 se ve bastante bien o sea, es bastante suave la parte a 60 o 30 llevado a 60 sí, está bien pero también si se fijan hay todavía algo extraño en el movimiento es como que si le faltaran frames y si ustedes se detienen y le dan frame a frame se van a dar cuenta que mientras el lado izquierdo cambia constantemente de frames es decir, por cada movimiento por cada frame se mueve es decir, porque al estar a 60 frames pues evidentemente cada frame debería tener un cuadro diferente el de 30 a 60 pues parece que durante 3 o 4 cuadros cambia luego como que repite luego vuelve esto crea un juder una especie de movimiento un poco mal la verdad porque no es constante no sé a qué se debe este problema no sé si es del software ok pero genera este problemita cuando ustedes ven también si se dan cuenta hay algunas transiciones sobre todo cuando van caminando y pueden ver de lado que ella pasa como de moverse de una manera a otra es decir mientras en una acá en esta escena pueden ver como cuando ella está caminando de lado justamente se puede ver que la parte derecha se siente menos suave que la parte izquierda ok entonces realmente no podemos decir que este software nos haga sentir como que estamos jugando a 60 FPS en esta parte de gameplay que evidentemente no es exactamente igual en los dos lados pueden ver un poco a lo que me refiero si se fijan vean el movimiento lateral de las paredes que están allí como van transicionando de manera suave en cada frame ahora fíjense acá cuando nos como nos vamos acercando aquí esta pared sobre todo miren la transición ven que hay un movimiento más brusco de un frame a otro cosa que en teoría no debería ser no espero que sean 60 pero fíjense que hay un movimiento brusco o sea no es real no se siente la misma suavidad a pesar de que en teoría están los 60 frames allí ahora acá he hecho lo mismo en el lado izquierdo ahora tenemos 30 FPS reales pero en el lado derecho tenemos de 30 a 60 en teoría deberíamos sentir más suave el de 60 y la verdad es que si se fijan nuevamente en el movimiento lateral no es particularmente tan diferente es decir hay una suavidad quizás percibida un poco mayor pero no me parece como que o sea de verdad estamos mejorando mucho los 30 FPS al menos desde mi punto de vista pero como curioso que soy quise entender exactamente qué pasaba y llevar esto al extremo y acá pueden ver el juego de Spider-Man limitado a 15 FPS llevado a 30 y ahí podemos ver toda la deformación que está ocurriendo por supuesto esto es yo llevando las cosas al extremo para intentar comprender exactamente qué es lo que pasa esto lo he grabado fuera de pantalla con el celular para apreciarlo mejor que ustedes lo vean grabar directamente entonces fíjense todas las deformaciones que hay entre frames que de verdad se ve todo muy deformado pero esto como digo es llevado al extremo pero esto es para yo entender qué pasa ahora grabé la misma escena o más o menos lo mismo pero ahora con el celular en modo slow motion a unos creo que 240 frames por segundo y ahora acá podemos ver más detalladamente qué es lo que está ocurriendo fíjense esa viga cómo se va duplicando pueden ver cómo hay duplicación de esa viga cada vez que te mueves y cómo además de que se duplican los frames evidentemente en el frame intermedio por la distancia que hay hay como una especie de deformación de la imagen porque está intentando hacer un morph entre una y otra si se fijan también lo que es la interfaz lo que es la retícula donde Spiderman apunta para moverse también se va duplicando entre frames y frames siguiendo con esta idea de la cámara lenta ahora lleve de esto pues de 30 fps a 60 fps que es como mucho lo utilizan ok solo para ver inicialmente acá pueden ver que ya aún en movimientos pequeños se empieza a ver ciertas vibraciones y modificaciones de lo que es la imagen y quiero que se vuelvan a fijar siempre en esa columna anaranjada que nos aparece esa viga que nos aparece donde ustedes van a ver cómo esta se sigue duplicando pero miren la retícula detrás de Spiderman ve cómo va generando una segunda retícula en ciertos movimientos cuando hay allí se va creando miren lo que va pasando con los edificios de fondo y también otra cosa miren la nieve la nieve siempre va dejando una estela es como una partícula que la sigue miren se generan dos partículas se unen se genera la siguiente partícula y se unen se genera la siguiente partícula y así va generando esta como estela de partícula entonces pareciera como que hubiera más ahora aquí fíjense en la columna en la viga que les digo anaranjada miren ve se van creando dos vigas dos vigas constantemente ahí la pueden ver que hay una deformación en esta parte cuando nos movemos más rápido evidentemente acá miren los pipotes verdes que están allá atrás como se van deformando y como esto pues va intentando hacer un morph de lo que está ocurriendo allí que como ven pues es a pesar de todo todavía relativamente evidente ahora vamos a continuar con lo de la slow motion pero ahora 30 fps reales ok fíjense lo primero la retícula no sufre de ningún tipo de duplicación ok pueden ver que los edificios tampoco hasta un parpadeo extraño pero esto es por los slow motion pero fíjense la nieve la nieve no tiene ese efecto de doble partícula que teníamos antes se va saltando pero sin ese efecto particular y acá si ustedes se fijan en la columna nunca se duplica se va moviendo de un punto a otro y punto no pasa más acá pueden continuar viendo como los pipotes están siempre se mueven pero no ocurre nada y en esta parte de aquí donde antes se deformaba muchísimo pues no tenemos ninguno de esos problemas que si teníamos cuando estábamos intentando llevar el juego de 30 a 60 fps y creo que este es uno de los problemas con el sistema que es que como interpola cada frames entonces y genera este tipo de problemas nunca realmente termina de verse bien o sea hay algo que te dice que no está bien cosa que no ocurre necesariamente con FSR3 y DLSS3 donde si puedan haber momentos pero son de partes muy específicas del frame en cambio en el otro caso ocurre con todo en este caso particular de los le ocurre con absolutamente todo el frame intentando adaptarse y ahora lo llevamos a digamos el caso más favorable que es el de 60 a 120 fps ya acá pueden ver bueno que hay menos deformación aunque como pueden ver si hay partes de la pantalla que vibran cuando nos movemos bastante más rápido pueden ver que a pesar de que hay cierta deformación se ve bastante mejor más estable aún así la columna que anteriormente habíamos visto se sigue duplicando aunque su distancia es menor y al ser una velocidad ya de 120 fps se empiezan a notar estos problemas menos cuando está jugando a una velocidad normal pero pueden ver claramente que la viga se sigue duplicando también ocurre con lo que es la retícula de control de Spiderman y con algunos elementos que pues como que el software no sabe muy bien qué hacer que tienden a vibrar más pero en general es un punto más favorable ahora si para ti va a ser lo suficientemente bueno como para que no te moleste durante el gameplay creo que ya va a depender de cada uno a la hora de evaluar esto entonces ven la mano de Spiderman como vibra porque pues le cuesta un poco con los detalles finos en ese momento en esos movimientos pues entender qué hacer exactamente con la mano sobre todo si esta además de moverse en el frame se está moviendo al mismo tiempo el personaje bueno al final como han visto la verdad es que bueno o sea hacer si hace evidentemente y lo podemos ver como el hecho de que cuando hay un cambio de cámara pues el software no sabe qué hacer y lo que hace es una combinación entonces el software no voy a decir que es necesariamente una interpolación sino como una especie de morph entre dos frames da la sensación de que hay más FPS hasta cierto punto el problema es que me parece que genera más artefactos que otros que otros sistemas como FSR3 o DLSS3 y entonces si estás jugando como a partir de 30 FPS de 30 a 60 realmente no se siente como 60 se siente menos y hay mucho artefacto muchas cosas que timbran porque no sabe distinguir entre lo que es la interfaz de juego y lo que es juego o sea trata de morfear absolutamente todo entonces yo no sé realmente si este software vale la pena para eso yo creo que bueno que si lo compraste y lo usas pues está bien y supongo que cualquier cosa que ayuda a dar la sensación de un poco más de frames en algunos casos está bien pero recordemos que esto también tiene un costo de manera que pues funciona como funciona hay que recordar además que este software te dice aunque la última versión ya ha intentado mejorar esto pero la recomendación es que limites tus frames a un punto digamos específico por ejemplo 30 FPS o 60 FPS entonces yo diría que a lo mejor si estás jugando a 60 ya la cosa cambia un poco porque bueno como la distancia entre un cambio de cámara y otra es menor pues este efecto se nota menos aunque pues no sé la verdad si lo vas a ver como 120 yo es que no vi así como que una gran diferencia o para mí como que valiera la pena además porque te hace evidentemente perder un poco de rendimiento entonces tienes siempre que asegurarte de que vas a conseguir esos 60 FPS estables es decir que tu tarjeta tendría que ir como 80 70 siempre y entonces cuando limitar a 60 y cuando activas el lossless scaling para el frame generation pues para que esta te lleve a 120 particularmente la verdad es que no es un software en el que yo invertiría pues sé que hay mucha gente que le tiene mucha fe que dice que funciona muy bien bueno ustedes lo han visto lo hemos tenido incluso que grabar con cámara a super baja a super alta velocidad de frames para entender exactamente que es lo que está haciendo el software pero yo creo que al menos para mí honestamente no vale la pena porque yo imagino que la mayoría de las personas que necesitan este software es para tratar de llevar de 30 a 60 no creo que sea tanto para 60 a 120 y entonces de 30 a 60 pues la cosa como que no funciona muy bien preferiría usar dlss3 fcr3 evidentemente claro por ustedes eran bueno pero es que si lo tengo es porque no tengo esos software esas gpu entonces tengo que tirar por esto y bueno mira no sé yo particularmente creo que preferiría seguir jugando a mis 30 fps reales en ese caso que utilizar esto pero bueno cada uno es libre de tomar una decisión luego de haber visto el video si le parece que hay una diferencia suficientemente notable como para pagar el pequeño precio que tiene el programa porque como dije además tiene otras funcionalidades interesantes como es la de escalar los juegos sobre todo aquellos pixelar así que bueno quizás puedas recuperar la inversión y bueno sacarle un poquito más de provecho al software particularmente no me ha enamorado no me ha convencido pero como digo cada uno pues al final tiene el derecho de tomar su propia decisión un saludo y como siempre nos vemos en el próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un saludo